Y es tiempo de conocer el segmento de tecnología aquí en esta mañana, que es bueno que continúan con nosotros en Sintonía. Daniel, bienvenido a esta mañana, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias. Por lo menos tenemos una barba que es negra, porque la mayoría de aquí tenemos barba blanca. Gracias, Miguel. Pero vamos a hablar un poco de tecnología. Y la primera noticia es que con la actualización de Android, muchos móviles con los que tú utilizas las cámaras, pues ahora va a ser más fácil el asunto de manejarlos a través de reconocimiento facial, porque así mismo como las cámaras tienen mucha calidad en los últimos tiempos, también se le ha agregado la inteligencia artificial a cada móvil en cuanto a lo que las prestaciones de la cámara te pueda dar. Pero ahora con la actualización de Android, que es el sistema operativo de la mayoría de los móviles, pues se incorporarán a partir del 12, algunos esquemas de manejo con los gestos y los reconocimientos faciales. Porque en la actualidad lo que habíamos visto en diseños y desarrollo de móviles era gestos básicos para, por ejemplo, tomar fotografía. Recuerdo que hace ya como seis años era Franco, que salió LG, tú le hacías así y él te tomaba la foto, pero hace seis ya. Entonces ahora se incorpora al sistema operativo de por sí para que la mayoría de los móviles se vaya adaptando a ese tipo de cosas. Y la misma inteligencia artificial del móvil le cree mejor desempeño y más satisfacción al usuario, porque se le dejaba básicamente al diseñador o al desarrollador del móvil y ahora con Android, pues entonces le da ese cambio. El tema de los gestos, conocemos el tema, el asunto de que tú tienes asistente de voz, como Siri, como Alexa, como el asistente de Google y incorporando ahora los gestos, pues le va a dar mejor función a todas esas cosas, además de lo básico que es el tema de las cámaras, porque mucha gente tiende a tomar las fotografías desde las aplicaciones, lo cual yo nunca recomiendo porque la cámara en sí del móvil te da mejor imagen, mejor calidad y entonces después te la comparten en las redes sociales. Claro, la mayoría atina a abrir la cámara desde la aplicación. Yo he podido comprobar eso, que cuando tú haces la foto de Instagram no queda con la misma calidad que cuando la haces de la cámara directamente. Exacto, porque precisamente la cámara en sí, la aplicación de la cámara nativa del celular, tiende a trabajar mejor el asunto de la cámara, incluso hasta la configuración misma. Tú no puedes cambiar la configuración general de la cámara y la calidad desde las aplicaciones de la aplicación, sino desde el sering de la cámara, entonces es lo recomendable. Daniel, entonces a partir del 12 de diciembre, los usuarios de Android podrán experimentar una nueva experiencia mucho más completa con este desbloqueo del ID. Sí, además de esto del ID facial, también están los gestos, entonces se va incorporando y las mejoras van a llegar y va a haber mucho mejor desempeño en el móvil. Por otro lado, en otra de las noticias, es que Amazon dijo que van a cerrar Alexa, entonces Alexa a partir de... Pero espérate, Alexa, que no vamos a escuchar más música ya, no vamos a poder decirle Alexa, play music. No, 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 hey, buena pregunta, no, no. No, pero aclárame eso. No, pero tú eres un usuario duro, no me traigas más Monclu, que este sabe más del asunto que Monclu. No, espérate, no me voy a meter al medio, Monclu, Monclu de lo mío. Es para calentarlo. Pero bueno, lo que pasa, no es Alexa el asistente, es Alexa la web de ranking que siempre ha existido, pero ya va a ser cerrada porque la cantidad de asuntos que hay dentro que implica eso van a cambiar, entonces ya llevan a cerrar eso. Alexa era, o es todavía, lo que va a hacer a partir del día en que viene, el cierre, es una web donde tú escribes la dirección, el dominio que tú quieres revisar y él te da un ranking mundial de cómo se comportan una serie de dominios con respecto a eso. Si te da, por ejemplo, si tú escribes cualquier dominio, vamos a suponer el dominio canal4rd.com, para decirte algo, te va a decir en qué ranking mundial está de acuerdo a las búsquedas. Ok. Entonces eso ya va a resistir. Muy interesante. Sí, va a resistir, aunque mucha gente va a protestar, pero necesariamente hay que ir dejando cosas de lado. ¿Y existen otras páginas similares que las personas podrán usar una vez esté Alexa en la web cerrada? Sí, porque tú lo que haces ya es que Google es tan potente como buscador, que te da opciones distintas para medir ranking, pero lo que pasa es que la gente se acostumbró a esa, porque es bastante de las más viejas. Pero vamos a ver cómo se desempeña entonces la gente buscando otros sitios de ranking. Daniel, pues de verdad que es un placer, encantadísimo de compartir contigo. Te la comite. La próxima semana tú estarás trayendo más información aquí, así que nuestros televidentes que estén atentos para más información. De verdad que siempre son buenas esas recomendaciones del mundo tecnológico. ¡Gracias!